Buenas, cariño, ¿cómo estás, Tina? Hola, Levita, muy buenas tardes. Acá un poquito en forma de la garganta porque ando en el frío, pero muy contenta, corazón, de poder acompañarte en un directo más. ¿Cómo va tu día, mi amiga? Muchas gracias por estar aquí. No, bien, tranquilito, un domingo de relax. Aquí en casita, ya sabes, hace mucho frío, demasiado. Ya está bien. Demasiado, demasiado, pero bien. Nada, ya tarde, domingo, casi de noche, no, de noche ya. Van a ser las nueve, pero bien. ¿Y qué, cariñete mío? ¿Llevas bien el fin de semana, no? Porque por aquí ha sido estupendo. Bueno, yo ayer estuve en carretera. Ahorita ya estoy tranquila, pero sí te digo con frío en donde estoy y ya deseando regresar, aunque todavía me falta como semana y media por acá, pero contenta porque estoy descansando y al mismo tiempo estoy trabajando. Así que estoy contenta, Alvita. Y, por supuesto, pendiente de todo lo que sucede en esta plataforma de YouTube. ¿Ok? Ay, sí. Ay, sí, me lo vas a decir. Lo que está llegando, mira. Aquí me parece que ha entrado una persona, no sé quién será. Pero, bueno, irán entrando porque nosotras, sabes, que no planeamos. Todo llega como llega y así vamos, ¿no? Así somos nosotras. Claro, porque, mira, nuestros tamales son pequeños. Nosotras no pretendemos que nos escuchen ni siquiera 100 personas, porque eso es imposible, ¿no? Monetizamos, no monetizamos y no monetizaremos. Margarita, hola, cariño. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Margarita. Quédate, Margarita, porque vamos a hablar cosas que nadie sabe. Nadie, nadie, nadie. Y son una bomba. Es una bomba. Y sin poder asegurar. Bueno, sin poder asegurar, porque la persona que nos contactó, aunque sabemos que es una persona cercana, es información de México, tiene que ver con este tema, tendencia que es Nana India, nosotros lo vamos a informar con todas las reservas, porque sabemos que esto que vamos a decir en algún momento se va a difundir. Y queremos marcar un precedente. Y quizás, ¿verdad? En caso de que la persona más interesada en esto se decida un día decir la verdad, le sirva un poquito como apoyo este directo que estamos haciendo con mucho respeto, eso sí, que quede claro, y con mucho cariño. Valentina, cariño, hola. Hola, Valentina, bienvenida. Perdona por cortarte. Venga, mientras se van introduciendo, aquí van llegando. Y nada, espero que hayáis pasado un buen fin de semana por allí, por donde andéis. Y nada, Tina, cariño, de momento ya van entrando poquito a poco. Esto ha sido sin preparar, como hemos dicho. Mira, nos conformamos con que entren cinco. No somos muy pretenciosas. No, aparte de eso de que luego esto se queda, de todas formas. Claro, claro, claro. Y vamos a estar poquito tiempo, una hora a lo mucho. Una hora, sí, una hora. Una hora porque queremos dar la información, no queremos meter paja, no queremos informarles con mucho rollo, mucho rollo, sino al grano, y también porque no queremos faltar el respeto a las personas involucradas. Vamos a decir hasta donde podemos decir, no vamos a dar muchas señas, porque esto le corresponde decirlo a una persona o a dos personas y, pues, es de ellos, ¿verdad? ¿Ok? Así es. Tú dirás, Albita, yo voy a tu ritmo como tú quieras, cuando quieras empezamos. No, pues nada, pues que a raíz de los directos que hemos estado haciendo, sobre todo el último que hicimos, pues se puso en contacto con nosotras una chica. Una chica de allá de México y, pues, nos contó ciertas cosas y creo que se vale, ante todo, con mucho respeto, por supuesto, para todas las partes, ¿no? Claro. Ante todo, para todas las partes y como en este caso es el caso de Nana, ¿no? Por supuesto que tiene y es libre de ser feliz, vivir feliz, buscar la felicidad, allá donde la encuentre, allá donde la tenga. Lo que pasa es que Nana siempre ha sido una chica, pues que ya sabemos, pues no suele decir la verdad, da muchas vueltas, con esos títulos y cosas así. Y confunde con esos títulos, pero hay una realidad detrás. Exacto. Una realidad detrás. Exacto. Y no es que ella esté obligada a contar lo que pasa en su vida, ¿eh? ¿Tina? Claro. Bueno, decía, no es que ella esté obligada a contarnos lo que pasa en su vida, sus decisiones. Como ser humano todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Hoy te puedo querer mucho, mañana no. Hoy no me gustan las fresas, mañana me gustan las frambuesas. Tenemos derecho a cambiar. Lo que pasa es que como seres humanos y conviviendo en una sociedad y siendo parte de una familia, también tenemos que cuidar nuestros actos y hacer las cosas correctamente para no perjudicar a nadie. Esto es aquí lo que se ha saltado Nana, exceso manejo del morbo y la mentira. Como lo dijo Albita, nos contactó una chica a raíz del último directo que hicimos. Esta chica, no podemos decir por el momento su nombre, quizás Nana o la pareja de Nana en algún momento decidan hacerlo, pero ya eso es tema privado. Esta chica tenía ya preparada su boda, compromiso, anillo de compromiso, ya le faltaba muy poco para llegar al altar, con un hombre con el que ella planeaba formar su vida, una familia, y pues continuar hasta que Dios lo permitiera. ¿Qué pasa? Que el hombre le cancela casi casi en el altar la boda y la cancela porque ha retomado su relación con una exnovia de adolescencia y ha decidido ya no casarse con la chica, sino casarse con esta mujer que reapareció en su vida. La mujer que reaparece en la vida de este hombre se llama Nayeli. En la plataforma es conocida como Nana. ¿Ok? Bueno. Y sí, ustedes van a decir, no, no es cierto, no. ¿Es cierto? Nana retomó su relación con este hoy un hombre, esa relación que inició en la adolescencia. Esto es a partir del febrero, iba a decir, no, 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 no. Del verano, del año pasado. Perdón porque traigo mi garganta. Y él en un directo. ¿Junio o por ahí? Junio o por ahí. Ella está en un directo. El tipo entra a su directo. Ella le deja claro que ella está muy feliz en su vida, su relación, bla, bla, bla. Sin embargo, no se cortó esta comunicación. Siguieron vía internet, en comunicación. Y, pues, recordando viejos tiempos, amistades, como mexicanos ambos, pues, compartiendo costumbres, si te acuerdas de esto, de lo otro. Y entonces, pues, se vuelven a enganchar. Nana se vuelve a reenamorar de su exnovio de adolescencia. Y él, obviamente, pues, de ella. Y entonces empiezan a presentarse cambios en las transmisiones y videos de Nana. Ustedes recordarán que su pareja feroz dejó de aparecer en los videos. ¿Sí o no, Albita? Dejó de participar en los videos. Y sus apariciones eran muy esporádicas, muy cortas y sin ninguna importancia. Cuando esto sucede, pues, a muchas personas sí nos llamó la atención, porque debo decirles que Alba y yo somos seguidoras de Nana desde siempre. Su contenido nos ha gustado, también la hemos criticado. Hemos sido personas realmente muy críticas, pero en lo personal. Y, bueno, es como nosotras hemos estado siguiéndola. Nos damos cuenta que Feroz deja de aparecer en sus directos. Nosotros no lo sabemos por qué el motivo, no sabemos por qué, pero coincide con el hecho de que ella empieza a retomar su contacto y su relación con quien es hoy en día su pareja. Ella tuvo tiempo, pasó por un proceso. Oh, señorita, pero aquí seguimos con la historia, madame. Vale, vale, vale. Ella sigue todo este proceso de desapego de quien es su esposo en ese momento y de volver a enamorarse. Para ella no fue nada difícil tomar la decisión de regresar a México. Es aquí donde ella empieza a mentir mucho. A la gente le dice, es agosto, es nuestro aniversario, estamos festejando. Voy a apagar la cámara porque viene algo más privado entre Feroz y yo. Y después sale a decir que Feroz le regala un viaje a México por aniversario. A Feroz le dice, y a mucha gente también le dice, que el viaje a México lo paga su papá. Pero el que patrocina el viaje es el novio. Ella llega a México a realizar una ilusión. Miren, es aquí donde Albita y yo retomamos. Tiene todo el derecho, tiene todo el derecho de reiniciar su vida, de resetearse, de unirse a quien la haga sentir bien, feliz, enamorada. Tiene todo el derecho. Eso no se le puede criticar a esta mujer. Todas tenemos ese derecho y muchas, yo creo que no se han atrevido a dar ese paso, no han encontrado el valor y se han mantenido en relaciones totalmente tóxicas durante toda su vida. Hay otras valientes que lo hacen y no les importa ir contra creencias, los hijos, contra todo. Inclusive hasta el hecho de perder lo económico, lo material. Bueno, Nana llega a México, reinicia su relación con este hombre que sabemos cómo se llama. No vamos a dar su nombre porque él tiene redes sociales, sí, privadas, pero las tiene. Pero no, no es prudente que lo expongamos. Se puede llamar con una letra S, con la W, con la M, con la O, con la que sea. Ok, vamos a respetar porque yo creo que en su momento ella lo va a dar a conocer. Exactamente. La exnovia nos dice que hay un poder, una situación de alto poder por la que él le cancela la boda. Yo digo, quiere volver con su pareja, la que fue su novia de 14 años, o puede haber otra situación personal que los esté obligando a tomar esta decisión. Ok, no hay problema con ninguna visa, no hay problema de que esté esperando un documento, no hay. Ella simplemente no quiere regresar a India. Te dejo, Albita, para que tú agregues lo que quieras. No, ella el problema que tenía en cuanto trámite, ella ya lo arregló. Ella tenía el viaje programado para volver a India el día 12 de noviembre. Y su marido y sus niños se fueron a Adelie a esperarla y el día del vuelo ella llama y dice de que no va. Y él se queda, ¿cómo? Que no vienes. Y dijo, sí, no voy. Aquí me voy a meter tantito, porque Nana sale a decir, Feroz se llevó a mis hijos a Adelie, o sea, y no me lo consultó. Feroz y los niños fueron a Adelie a recibirte, porque tú supuestamente llegabas el 12 de noviembre, Nana, no mientas. No mientas. ¿Cuántos días se quedaron en Adelie esperando a ver si esta mujer se decidía a volver, Alba? Tres, tres días, tres días llamadas, vuelve, vuelve, los niños, mamá vuelve. Él le dijo, por favor, vuelve, tres días esperándola en Adelie. El mismo día del vuelo, ella llamó y le dijo, no voy, ¿sabes? No voy. Él con los tres niños estaba en Adelie esperándola. No fue. Le dijo, vale, cálmate. No pasa nada, no pasa nada. Piénsatelo, estoy en shock. Te espero dos días más. Tómate el tiempo, pero vuelve. Se esperan tres días, él la llama, ella le dice, ¿sabes qué? Vete para Kashmir con los niños, que yo ya llego. No hace falta que vengáis a por mí, a Adelie. Él la obedece, pasan esos tres días, él le dice, ¿seguro que vas? No hace falta que te esperemos. Él le dice, no, vuélvete a Kashmir con los niños, o sea, voy yo. Cogían los tres niños, después de los tres días, desde Adelie, vuelve a Kashmir, pero ella no vuelve. Así que es una gran mentira cuando ella sale a decirle a la gente, a victimizarse, na, na, a decirles, se llevó a mis hijos a Adelie sin mi permiso. No, corazón. No. Tú has jugado con esa familia. Tú has jugado con tu familia y estás jugando con la gente por morbo, por vistas, por lo que sea. Pero tienes que ser honesta y decir la verdad. Porque si bien Feroz no es la mejor persona del mundo, porque no lo es, porque lo mismo que tú estás haciendo ahora, mintiendo, ya tienes una pareja con la que ya piensas inclusive casarte, ya estás hablando hasta de casa y de familia, él también hizo lo mismo, ¿verdad? Él también engañó a su primera esposa, también contó muchas mentiras. O sea, que los dos son un par de embusteros de trácalas, son iguales. No les debería de extrañarse al uno o al otro el trato ni la manera como viven y han convivido. Ok, pero tú estás utilizando todo esto para victimizarte. ¿Qué tiene de malo, Nana? Estás con la persona que amas, eres feliz. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué te detiene? ¿Te da vergüenza, Nana? ¿Te da vergüenza ser feliz y gritarle a los cuatro vientos? No lo entiendo. Otra de las grandes mentiras, mi querida Elvita, es que ella ha salido a decir que este hombre no la deja hablar con los niños. ¿Tú qué tienes que decir? Vale, lo que yo tengo que decir, él cuando vuelve a Casimir con los niños, no para de llamarla. Ella dice que no vuelve, que necesita tiempo. El confuso no entiende. No comprende. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Vale, necesitas tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Pero qué pasa? Esa es sincera. Los niños, Nana, te reclaman y lo estás sabiendo. Preguntan por ti. Mamá vuelve. Mamá vuelve. Tú le dices a él de que no piensas volver por ahora, le cambias la fecha a final de mes y cuando tú le dices que vas a volver, sales con otra y le dices que no vuelves. Él ya llega en un momento que te dice Nana, por favor, dime qué está pasando porque yo no sé lo que te está pasando y no tengo derecho a saberlo. ¿Hay alguien en tu vida? Y tú, Nana, le dijiste sí. Y él se queda frío. Él en ese momento dice ¿Tú estás segura? Y ella dice sí. aún así él te dice a ver no importa lo que tú me estés diciendo ahora, Nana. Tómate tu tiempo. Quizá es algo que te ha venido así. quizá sea algo pasajero. Pero por favor piensa bien las cosas. Espera, Albita, quiero hacer un alto. Mira, está María Montejo aquí que dice hola chicas, ¿tienen pruebas de lo que están hablando? Acabo de entrar a su en vivo. Gracias. Reina, las pruebas se las va a dar a ustedes, Nana. Carol M., por favor, ¿de dónde les viene esa información? ¿O son especulaciones suyas? No, no son especulaciones. Desgraciadamente, claro, no son especulaciones. Hemos hablado al principio del en vivo, nada más que tú vas entrando apenas, de que nos contactó quien estuvo a punto de casarse con el que es ahora el futuro esposo de Nana. Así que es lo que podemos decir. Nana puede salir a desmentirnos, Nana tendrá que mostrar pruebas, desmentirnos. Nosotros no vamos a decir más que lo que lo que venimos a decir. ¿Ok? Exactamente. Lo pueden creer o no, nos pueden reportar o no, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Creo que lo estamos haciendo con mucho respeto, pero tanto María Montejo y Karol no nos vamos a callar, ¿eh? Nosotras no somos como en el canal de Nana que callan todo y nada más se puede decir lo que ella quiere. Ese es un canal libre. ¿Qué fuente? No hay. No te la vamos a decir. Pero Nana sabe qué fuente seguramente porque Nana y Feroz no dejan de hablar con toda la gente. Tienen una comunicación de pericos con mucha gente por privado. Y a nosotros nos contactó la exnovia. Pregúntale a Nana, Karol, si tú conoces a Nana, quién es la exnovia de su actual pareja que la dejó esperando para casarse y esa es la fuente. Ya nos saldrá a decir Nana. Es lo que estamos nosotras diciendo. ¿Por qué no decir la verdad? Tengo derecho a ser feliz. Ya me reencontré con mi pareja. ¿Por qué no lo dice? No lo sé. Por seguir manteniendo una imagen, un estatus, ella ya no puede tener aquí una imagen de santa, de limpia, ni nada. Ella tiene que defender su imagen de mujer y de una mujer que va a hacer las cosas correctamente. De eso es la imagen o esa es la imagen que ella tiene que cuidar. Albita les está contando que Feroz acepta todo lo que ella dice. Ya no quiero volver. Él está con depresión. Él está ahora mismo bajo depresión. Él incluso le ha dicho que se tome el tiempo que necesite, que se piense en las cosas, que se lo piense bien por los niños, que no espere que la pueda olvidar de la noche en la mañana porque la sigue queriendo pero que que lo acepta. Ok, María Montejo, bienvenida. Sí, miran, ahorita les vamos a contestar todo lo que ustedes quieran. Albita, y si quieres ver las preguntas, mira, ella ya, ella ya se abrió con él. O sea, Feroz no es una víctima. Feroz ya sabe que ella no quiere volver y ella tiene todo el derecho. Ok, que quizás ella en este momento no tiene los medios para poder tener a sus hijitos y ella prefiere que se queden en la India. Nosotros no lo sabemos. Esas son cosas que ella solamente ya sabe, ella lo maneja. Ok, pero aquí tampoco vamos a ponernos a defender a Feroz porque Feroz es un tipo que también la llevó a ella a una relación con una primera esposa, con mentiras a la primera esposa. O sea, aquí ellos han mentido y han pasado por encima de todo el mundo para poder vivir la vida como se les da la gana. Todos nos indignamos por los niñitos, ¿sí? Pero también seamos conscientes en la cultura que los niños han sido creados. También los niños se están acostumbrados a vivir en la India, convivir con su familia de la India. Como me lo decía Alba hace rato, es que en este caso no podemos salir a defender a uno y a otro si dar la información que tenemos porque si nada le quita a los niños a Feroz, Feroz va a ser el, este, nada va a ser mala porque ese hombre se quedó sin sus hijos, ese hombre se quedó triste sin los niños, la familia no convive, pero a Feroz le valió gorro que tuvo dos niñas antes y por las que no vio y no convivió, ¿verdad? O sea, que tampoco creo que vaya a sufrir mucho si nada se los lleva. Y si nada se los deja, Nana es muy mala porque se desatendió de sus hijos. O sea, hablemos con la realidad. Tanto Nana como Feroz son una pareja de irresponsables. Ella ahora quiere ensuciar más la imagen de lo que él la tiene y él opta por quedarse callado públicamente pero por interno se está comunicando con todo mundo y manda pruebas y que Nana esto y que Nana al otro. O sea, aquí nosotros no estamos juzgando a Nana. Les estamos diciendo y compartiendo la información que nos llegó. Nana le dice yo ya no quiero volver, o sea, yo ya no quiero volver. Él dice, bueno, pues por lo menos por los niños. Hubo comunicación, ella estuvo viendo a sus niños, pero ¿saben qué pasa? que los niños obviamente por inercia, por amor te preguntan mamá, ¿cuándo vas a venir? Estos niños no tienen lejos de su mamá una semana, tienen meses sin su mamá físicamente presente, ¿ok? y entonces, Nana, acuérdate, ¿qué le dices tú a Feroz? Si estos niños cada vez que hablemos me preguntan ¿cuándo voy a volver? Yo ya no quiero hablar con ellos, no porque no los quiera, ¿ok? sino porque yo me supongo, voy a pensar que Nana tiene un poquito de nobleza, ¿eh? Que a lo mejor ella no le sabe qué responder a sus niños, ¿sí? La última llamada que ellos tienen con su mamá ¿qué día fue, Alba? El 4 de enero. ¿Y qué pasó en esa llamada? A ver, ¿qué condición hubo para que existiera esa llamada? Los niños todos los días preguntan por la madre. Vamos a llamar a mamá, a mamá, a mamá. Ella llega a un punto que les dice como me preguntéis cuándo voy a volver ya no vuelvo a llamar más. Los niños se quedan pues normal, ¿no? Se quedan como ¡guau! Él le dice a los niños por favor hijos míos cuando llame mamá no le preguntéis cuándo va a volver ella va a volver exacto pero por ahora no puede volver ella volverá pero el chiquitito todavía es muy pequeño y la la echan de menos es normal es la madre los trajo este mundo y el niño el día 4 pues bueno llamaron estuvieron hablando con ella el 4 de enero y ya pues ya hablando la llamada el pequeño y Badu le dijo es un niño pequeño no tiene maldición no entiende y mamá ¿cuándo vas a venir? en ese momento ella misma se enfadó y le dijo os tengo dicho que no me digáis cuándo voy a volver ya no llamo más ella misma es la que corta la conexión o sea la conexión ella es misma la que dice ya no llamo exacto ella no es la que no quiere que no me llaman no es ella la que ha cortado la comunicación con ellos no ellos con ella y pone como excusa ay alguien me quitó mi número ay este mi número de teléfono eso es mentira eso es mentira y yo nana que tú creo que es lícito que tú seas feliz por supuesto derecho feroz lo ha aceptado lo único que te ha pedido que des tiempo también porque tú has dicho que vas a India con tu futuro esposo estos niños siguen en shock porque tú a la niña en una videollamada le has dicho mira este que ves aquí es mi futuro esposo entonces nana si feroz todavía le cuesta asimilarlo que esperas que tu hija pueda asimilar feroz te ha dicho que todavía no están preparados para ese shock que si vas que por favor no vayas con él o al menos si va que no vaya a tu lado porque los niños no están preparados ni siquiera él nana él no está preparado porque nana ya tuvo su proceso de enamoramiento desde el verano que se reencuentra con su ex novio de adolescencia o sea tuvo el tiempo de desenamorarse de feroz enamorarse de este tipo y ahora estar viviendo con él felizmente su relación para feroz ha pasado menos tiempo a raíz de que tú le dices yo ya no voy a volver contigo yo quiero rehacer mi vida con otra persona y está pasando su duelo normal y se merece pasar por ese duelo porque ese duelo lo pasó también la primera esposa cuando él le llegó contigo nana él es adulto que es un señor de más de 50 años él lo tendrá que resolver yo no sé cómo sea la cultura de la gente de la india de que se clavan mucho en el amor y todo eso no creo porque pues ya ves pueden tener cuatro esposas ¿no? ese es él en realidad él no nos importa y en realidad tú tampoco ¿ok? nosotros hemos pensado en tus niños pero tampoco podemos hacer mucho porque yo no les voy a mandar a tus niños un cheque cada mes definitivamente no ni voy a decir yo adopto a la niña o yo adopto al niño chiquito no no porque tú al rato vas a salir a decir ¿les importa tanto lo de mis hijos? los manténganlo ustedes no, no, no mi amor no, no tu razonamiento es muy muy tonto ¿no? muy un razonamiento de gente que no analiza de gente que no es coherente aquí tú el derecho que tienes para ser feliz nadie te lo quita y si ahora estás con un hombre que te hace sentir feliz mira yo te puedo entender estás en tu cultura en tu país cerca de tu familia o sea qué padre qué padre qué bueno nana pero no le mientas más a la gente o sea qué quieres que aparte terminen de odiar más a Feroz Feroz ni siquiera es youtuber o sea por lo menos haz las cosas correctamente para que pues ese hombre pueda seguir la vida tranquila tranquilo con sus hijas al rato va a conocer otra mujer claro no es justo tampoco esos títulos que tú pones nana que si ahora no duermo sola que si ahora no viajo que no viajo sola todo eso estamos en vivo Lissette todo eso no es no es bueno él te ha soltado tú se lo has pedido él te ha soltado lo único que te ha pedido que el tiempo él te ha dicho nana y tú lo sabes muy bien y perfectamente nana llévate a los niños nana tú has dicho no así es nana escúchate dentro de ti él te ha dicho varias veces llévate a los niños yo no tengo problema en ir a México los niños te llaman yo iré a ver a mis hijos a México cuando yo pueda tú has dicho no esto para él ha sido el peor o sea el golpe más grande que le han podido dar en que tú has dicho que no quieras llevarte a sus hijos él ha tenido que asimilar no lo terminar de asimilar aún así te volví a preguntar nana los niños no los quiero te dijo él vale tú estás segura yo tengo que pagar 60.000 dólares del negocio del proyecto que teníamos entre manos sí yo tengo que trabajar te recuerdo yo no he trabajado porque tú siempre me has querido en casa tú me has dicho no vas a trabajar yo soy celosa yo te quiero aquí feroz ahí donde lo veis que pueda tener el carácter que puedan tener cualquier tipo de problema el que cocina cuando no han tenido una mujer quien que cocina en casa quien limpia quien arregla los niños quizás no lo hace como el mejor padre y por eso parecen que están desatendidos pero como padre y como persona lo ha hecho lo mejor que ha podido pero tú no y porque no le ha quedado otra también hay que decirlo tampoco hay que decir que es el padre sacrificado o sea no le ha quedado de otra y yo no lo estoy poniendo aquí de a él que es un santo no ni tú lo eres ni él tampoco y él te dijo vale tú no le estás mandando ni un solo centavo ni un solo euro ni un solo dólar y lo sabe nana te ha desentendido de todo si él te ha dicho que te lleven los niños es porque tiene que pagar 60 mil dólares del negocio del proyecto exactamente del negocio tanto que tú decías y él tiene que trabajar la abuela de los niños es decir tu suegra ex suegra no está ni siquiera en Casimir con ellos tu suegra no está allí y aunque estuviera tu suegra no puede hacerse cargo de ellos porque tu suegra está para que se haga el encargo de ella está 24 horas con los niños una persona que vaya a ayudar a la casa es solamente por media hora no se lo puede permitir nana por favor tú has dicho que no quieres hacerte cargo de nada que te lavas las manos de todo tu vida desde cero te ha dicho vale ¿estás segura nana? sí mira nana que cuando yo empiezo a hacer mi vida no quiero que vengas a cambiar de idea y cuando yo tenga ya todo más o menos este esto que ahora mismo no sé cómo agarrarlo no vengas a quitarme a los niños si es verdad que tú no los quieres te lo vuelvo a preguntar tú quieres a los niños yo te llevo a los niños a México se quedan contigo en México para yo poder aquí hacer todo esto que no sé por dónde empezar porque esto no se va a pagar solo tú has dicho que no quieres que te lo lleve que se los quede que te dijo vale pues envíame un documento entonces donde no me lo digas de palabra envíame un documento con tu firma diciendo que tú dices que reniegas y que tú no quieres a los niños que renuncie a sus hijos renuncias a tus hijos porque yo de esto donde yo estoy en el pozo ahora yo tengo que salir para adelante sea como sea y cuando cuando lo haga no vas a venir a quitármelos te vuelvo a repetir te llevo a los niños no tú te quedas a tus hijos feroz y le mandó el documento en el momento no dio crédito lo que vio sus ojos feroz en un chingo como decís allí en México vio la renuncia con firma y toda la declaración de que tú no quieres a tus hijos renuncias a ellos y de ahí se desprende que ella dice yo le di la patria potestad la custodia la custodia a su papá si esa la dice efectivamente efectivamente pero eso eso te lo tiene que decir nana porque también lo dijo antes de viajar a México lo del proyecto nana lo dijo nos dijo a todas que nos iba a dar una sorpresa del proyecto el proyecto cuesta 60 mil dólares y se pidió un crédito para poder realizar ese proyecto pero como ya no se realizó pues ahora a ver que habrá que regresar dinero habrá que negociar lo que se ya no se gastó se utilizó y en eso y en eso está este señor que vuelvo a repetir no lo estamos defendiendo no de ninguna manera porque él es igual de mentiroso él es igual son iguales por eso duraron 12 años en convivencia ok aquí volvemos a repetir yo no le veo sentido nana india me dirijo a ti de que sigas mintiendo mira yo te voy a decir qué haría si fuera si fueras abro cámara mi futuro esposo a mi lado porque es futuro esposo ella no va como amante ni como novia o sea él ya tiene un compromiso serio y formal con ella ese hombre le está dando su apoyo y respaldo a ella no es cualquier cosa que no es un hombre rico eso es evidente por cómo la pasa y a los lugares que la llevan pero yo creo que si los dos trabajan juntos pueden tener una vida maravillosa el dinero muchas veces no es lo básico para que uno sea feliz abres cámara y dices bueno gente bonita estoy frente a ustedes porque yo no voy a dar ya explicaciones de mi vida privada ni voy a dar detalles nada simplemente decirles aquí está fulano es mi pareja futuro esposo voy a formar con él próximamente una familia en el momento que sea prudente que se den las condiciones que todo esté tranquilo yo veré la oportunidad de estar con mis hijos o no porque aquí por lo que vemos ya renunció a ellos que estemos estables que tengamos una casa para recibirlos para tenerlos y gente esa es la realidad quise cambiar mi vida tengo derecho perdónenme por si se hicieron una imagen de que yo era inmaculada no, no lo soy soy mujer igual que tú que tú que tú que tú y tengo derecho a ser feliz quizás muchas de ustedes no puedan salir corriendo de donde están y se tienen que aguantar yo tuve el valor de salir y esta es mi nueva vida y yo espero que me sigan acompañando porque les voy a seguir compartiendo pinceladas de lo que yo voy viviendo y sabes que Nana tus seguidoras te quieren te van a entender porque saben que Feroz no es una blanca paloma saben que Feroz no es la persona más honesta del mundo porque inició todo con mentiras y ahora lo está pagando porque tú le contaste también muchas mentiras a él pero libérate mujer que de verdad ya no quieres a tus niños pues yo me pregunto en este punto Elvita por ejemplo la familia de Nana ¿qué piensan? los abuelos el papá la mamá Feroz habló con su suegro Nana tú sabes que habló con tu padre y tu padre le dijo no compartimos lo que está haciendo ella no estamos de acuerdo con lo que está haciendo lo sentimos Feroz no estamos de acuerdo lo siento no estoy de acuerdo con mi hija ahora yo yo si soy el padre de Nana o la madre de Nana porque Feroz pidió que se lo llevaran a México para tener hasta un futuro mejor ojo para un futuro mejor yo soy la madre o el padre en este caso fue que él habló con el padre lo que yo hago en ese momento le digo Feroz en dos días estoy en India me llevo a los niños yo porque como mi hija aunque haya dicho que no esos niños también llevan mi sangre me los traigo yo estoy segura que Feroz no hubiese dicho que no pero también te digo una cosa y te lo digo de mujer a mujer te lo digo porque soy madre y no te entiendo en ese punto vale y a la misma cuando yo haya colgado la llamada sin tu padre te digo señorita tú no quieres a tus hijos ¿verdad? no muy bien ve sacando las cosas de esa habitación porque ahora mismo esa habitación la tengo que cambiar te estás cortando ¿me corto? te estás cortando algo hace sí la conexión me parece Vicky ok bueno sigue trata de seguir yo te voy diciendo bueno pues yo soy y le digo revoca tus cosas porque esa habitación la tengo que aforar la tengo que arreglar porque dentro de días van a venir aquí a vivir mis tres nietos que también llevan mi sangre pero no hay sitio para todos y tú tienes que estar fuera ok te robotizas ¿por qué no vuelves a entrar Albita? digo para para que las familias ok vale ok bueno lo que les está diciendo Albita o sea como abuelo obvio ¿no? quieres proteger a tus hijos a tus nietos te traerías a los niños de regreso o te los llevarías a México perdón y lo que está diciendo Alba aquí vemos que las familias funcionan muy diferente a lo que creeríamos nosotros que es orgánico natural o normal ¿verdad? pero gente lo importante es ya dejar la manipulación ya dejar la mentira Nana ponte a trabajar en algo serio mira tú dices que estudiaste esto que estudiaste es lo otro yo lo dudo mucho Reina lo dudo mucho y quizás eso te limita a tener un buen trabajo un empleo como profesionista pero trata de hacerlo Nana para que estés más estable más tranquila te conectes con la realidad YouTube es muy bonito y todo lo que tú quieras te puede dar dinero fácil o no pero la realidad es otra corazón y para que tú si en algún momento decidieras que dentro de ti hubiera esa necesidad de volver a conectar con tus niños puedas tener los medios para tener Ay, ahora me parece que se ha quedado ahora se ha caído ella ¿me escuchó a mí? ¿me podéis escuchar? por favor decirme si puedo escucharme a ver ahora ya volví a ver Alvita es que anda la conexión fatal es la conexión que va fatal sí me falla sí te oyes medio robotizada pero bueno les estaba diciendo que ojalá Nana se hiciera un poquito más responsable conseguir un buen trabajo sigue con YouTube te va a ir muy bien pero YouTube ya no te va a alcanzar para más morbo y para más mentira reina porque ahora ¿qué mentira vas a contar? estoy enferma feroz me tiene traumada no veo a mis hijos mi reina cuando tú hablas de tus niños no hay una emoción real ni siquiera una lágrima un sentimiento que te quieres hacer la fuerte y la dura para no mostrarte débil ante los demás es un error es un error porque esta catarsis este cambio que hay en tu vida te tiene que afectar a nivel emocional debes estar también pues con expectativas hacia el futuro qué es lo que viene uno yo pienso que pues no puedes dejar a tus niños diciendo ya no ni me importa lo que pase con ellos yo no creo que sea así de fácil Nana mira Nana por favor y no no digas no los vas a volver a llamar te pregunto Aira si vas a ir para los preaños y fuiste tan fría y le dijiste no no a secas eso es cruel sí Nana eso es muy cruel no te critico solamente te digo que eso es cruel le podías haber dicho no porque ahora no puedo porque estoy esperando trámites otra forma de decir las cosas a una criatura no los amigrantes no les metas miedo no les metas miedo no les mientas no les digas como me preguntéis cuando voy a volver no voy a volver a llamar Albita no te puedes mover porque te robotizas es que no puedo es la conexión me va o dejar de moverte o dejar de moverte tanto una de dos permanecer así estática ok te dejo que sigas con lo de la nena de la crueldad hacia la nena entonces por favor son niños eres tu madre Dios mío yo vivo en Londres tengo 38 años y echo de menos a mi madre de a mi madre están en España ¿qué esperas de las criaturas? Nana no les amedrantes no les metas el miedo ¿cuándo vas a volver? no puedo ahora porque estoy haciendo unos papeles cualquier cosa pero no les digas como me volvéis a preguntar ¿cuándo vuelves? no voy a llamar más y sobre todo no miendas a la gente diciendo que es feroz el que te ha quitado el teléfono el que te tiene incomunicada no hagas eso Nana no es justo para los niños no es justo para él no es justo para ti y no es justo para la gente que te sigue exacto al fin y al cabo a la gente también que te ve te está dando de comer y no puedes morder tampoco la mano de quien te da de comer pero sobre todo por encima de todo están esas criaturas no mientas Nana claro que tienes derecho a ser feliz pero tus niños también no les niegues una llamada claro que quieren verte feliz y quieren abrazarte no les cierren las puertas además Álvita ya pasó mucho tiempo sin que ellos tengan el contacto físico de su mamá ya pasó muchos meses que ya no la ven por la casa subiendo y bajando ni que les habla ni nada o sea a tu favor tendrías ese tiempo en que no has estado con ellos fíjate eso es a tu favor decir bueno que voy a hablar con ellos y los veo en las vacaciones siguientes y aún encima con todo lo que hayamos podido decir y pensar de feroz está de acuerdo en todo de todo lo único que te ha dicho que todavía no está preparado para que te vayas a presentar con el hombre que te quieres casar y lo presentes como tu esposo a los hijos como ya se le ha dicho a la nena así de golpe Aira este es mi futuro esposo así otra vez una video muy mal se oye Alba muy mal pues no puedo hacer otra cosa no te muevas cuando te quedas quieta como que no, no te va a sacar pero como que amarra como que amarra yo te digo que no te critico pero las cosas se pueden hacer de otra manera por el bien de los cuatro por el bien de los cinco por el bien de vosotros no y ella puede hacer su vida feliz en México claro si no se la niega él no se la niega él ha dicho que sea feliz no y los niños si viajan con custodia un día pueden venir de vacaciones convivir con la familia se regresan o sea hoy en día no hay pretexto hoy en día se pueden hacer muchas cosas para estar comunicados y estar juntos fíjate la maravilla de una videollamada con tus niños no tienes que tomar un avión para irlo a saber que es verdad que te vas a perder momentos importantes pues es verdad pero es es un precio que se tiene que pagar por la distancia pero no negarse a tener contacto con tus niños tú dices que por ejemplo pero los manipule los mal aconseja y quién les impone eso de cuando hablemos no me pregunten cuándo voy a volver porque se corta la llamada eres tú eres tú nana y ojo no estoy defendiendo a Feroz Feroz también por cómodo le convino que esta mujer lo mantuviera le diera dinero lo ayudara también por estar de baquetón esa es la verdad no por supuesto porque ella ella es mucho más joven que él ni modo que ella ay voy a manipular a Feroz para que no trabaje no 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 los dos son iguales convenencieros si quieren pasarse el agusto lo decía una una suscriptora que se llama Ramito de Violeta lo decía siempre le hemos echado la culpa a Feroz de que él la manipula bueno ahora ella ya no está cerca de Feroz está en México porque está haciendo más tonterías que antes quien la manipula nadie verdad bueno hay que empezar a tomar decisiones si hemos salido a comunicar lo que nos dijo esta mujer que estuvo a punto de casarse con el futuro esposo de Nana pues es porque también ella tiene derecho a una voz que no ha querido subirse porque no es una persona pública pero sabe que el habernos informado le va a traer consecuencias como de que el tipo le llame le reclame como que se pelea ella no le importa ella no le importa porque ella moralmente se siente devastada dañada engañada y pues este tipo pudo desde el momento en que vuelve a contactar con Nana haberle dicho se cancela la boda sin embargo no lo hizo él se aseguró a que Nayeli llegara a México y entonces ahora sí vivan su vida sean felices Nana pero si hay una realidad que no le puedes llamar karma no le puedes llamar pagar lo que uno hace no cuando uno no actúa bien el resultado nunca es bueno ok y ojalá que esta nueva vida te proporcione a ti el valor y la fuerza para salir y una vez enfrentar a la gente no le tengas miedo a tu público la gente quiere el youtuber como sea a ver exactamente no le tengas miedo a nadie a nadie no tengas miedo a ser feliz puede ser feliz haciendo las cosas bien no de esta forma puedes hacerlo de esta forma mi matrimonio ya se terminó tengo un nuevo futuro al lado de una nueva persona por ahora cosas así no tienes que dar explicaciones lo justo lo justo y repito si tú te llevas a los niños y Feroz se queda sin ellos tú vas a ser mala si tú los dejas vas a ser mala ya deja de darle tanta importancia a lo que piensa la gente ya deja nosotros nosotros venimos aquí tú puedes me están haciendo daño no 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 mi amor no tú tienes en tus manos toda la posibilidad de ser realmente feliz de estar tranquila y que te deje de juzgar que te dejemos de señalar ¿verdad? porque yo no te puedo señalar como madre irresponsable porque a pesar de que yo nunca te vi como una madre amorosa y que convivieras mucho con tus niños es en el trato de tocarlos de besarlos de abrazarlos pues tú sabrás es que no todas las mamás son así de cariñosas hay mamás que son muy secas ¿no? ¿verdad? no te podemos juzgar a ese nivel y sin embargo hemos salido a decir piensa en tus hijos es una recomendación que Feroz se merece lo que le hiciste mira yo yo pienso que sí porque le hizo lo mismo a la primera esposa ah que se siente feo ¿verdad Feroz? ah que se siente feo que bueno que bueno todos los actos aquí tienen siempre una consecuencia ¿no? gastas tienes que pagar y es a lo que venimos nosotros a decirles ojalá Nana tenga el valor de mañana que supuestamente hará un video o un directo o lo que sea de ser más honesta con ustedes Nana nada ganas con embarrar a Feroz porque Feroz ya está embarrado nadie lo salva ¿sí? y nunca nadie va a cambiar la imagen que tiene ahora de ti como para ponerte como la madre de Santa Teresita de Asís nadie ¿sí? pero sí puedes dignificarte viviendo tu vida con la verdad sin tener que contarnos de qué color trae los calzones nada tu vida libre y feliz y tus seguidores te van a seguir yo te lo opuesto aún aquellas seguidoras y moderadoras que profesan la la ideología musulmana que son convertidas aún ellas te van a apoyar porque te voy a decir algo ¿cansa mucho? es que aquí no viene el caso es que un poco viene el caso eso aquí estamos hablando de sentimientos claro pero mira eso lo explico Alba porque también la gente se cansa aunque tú sepas que tu youtuber está contando mentiras tú lo apoyas y tú lo defiendes y si eres la moderadora lo defiendes pero todo cansa todo harta todo fastidia no, lo de la religión y la creencia y el hijab eso no importa no, eso no importa no tiene que ver no no tiene que ver acá tiene que ver con el comportamiento con los sentimientos con la manera de actuar con eso tiene que ver esta situación y ojalá bueno bueno y a cada quien cada quien albita no crees albita claro intentar hacer las cosas entre ellos dos lo mejor posible de llevarse bien lo mejor posible de llegar a un acuerdo o sea tú crees que Pedro se va a quedar de virgencito y que nunca va a tener otra esposa no no, claro que no y tiene también todo el derecho igual que ha hecho ella bueno por ejemplo él se desamoró se desenamoró de la primera esposa y se trajo a nana exactamente o nana igual se desenamoró de él y fue por otro lo mismo pero llegados a este punto lo que tienen que hacer es por el bien de todos llevarse bien por los niños llegar a un acuerdo y al resto del mundo ya está pero dejar de poner esos títulos dejar de provocar porque ya no es que tiene que pensar ella que él está miles de kilómetros que está solo que está con depresión y que tiene a los tres niños claro claro eso no eso no está haciendo bien ya no solamente a él no no está haciendo tampoco bien ni a la imagen de ella claro que no pero mucho menos para esas criaturas pero mira acá los youtubers tienen esa esa necesidad enferma de quedar bien con la gente de la plataforma que ni los conocen que ni son sus amigos ni sus íntimos y prefieren cargarse a la familia la familia es lo más importante pues mira tus problemas nana exactamente problemas los quieres tener porque los quieres tener porque él te ha dicho que si tú quieres llevarte a los niños que te los puedes llevar y te lo ha dicho muchas veces que por él no te preocupes que él va a ir a México lo más que pueda para ver los niños pero tú has renunciado y no te comunicas y quien ha cortado la comunicación ha sido tú no ha sido él y nadie te ha quitado el teléfono ni whatsapp no ha sido tú y todo porque Ibadu te preguntó cuándo vas a volver mamá el día 4 de enero no es justo Alvita perdón que te interrumpa ahorita te empecé a robotizar te acercaste a algo acercaste a algún objeto no algo de tú estás o algo porque no algo así bueno pero bueno de todas formas ya más o menos hemos dicho hemos dicho todo oye te propongo que leamos que leamos a las personas que entraron porque no se leyeron ninguno de sus comentarios Alba venga pues empieza porque yo es que no sé la conexión no me va bien bueno porque hay mucha gente acá y luego ya no están comentando pues claro si nadie les contesta obvio a ver vamos a ver única vino bienvenida única qué bueno que nos visitaste Victoria Humana hola preciosa qué bueno que estás con nosotros María Montejo hola chicas tienen pruebas de lo que están hablando acabo de entrar María tenemos muchas pruebas todas nos corresponde a nosotros sacarlas para que después la señora Nayeli salga a decir aquí es una impresión a mi privacidad no salimos a decirlo les dijimos desde un principio nos pueden creer o no ella misma puede salir a decir que estamos mintiendo pero nos va a gustar que nos salga a desmentir para escuchar qué les explica a ustedes eso es lo que nosotras queremos ok Carol también vino Lisette dice hola chicas bienvenida Lisette nos hiciste varias preguntas pero es que sabes que Lisette tenemos muy mala conexión yo no estoy ni siquiera en mi país y entonces andamos descontroladas pero les prometemos que ya para el próximo próximo directo que yo sé que va a ser muy pronto les vamos a estar contestando y haciendo público sus comentarios en la pantalla ok Rosy Álvarez bienvenida mi amor gracias por acompañarnos Lisette soy seguidora de Inanna pero hay mucho que analizar del caso de Inanna sí porque Inanna siempre se ha manejado con morbo con mentiras dice una cosa quizás con la idea de voy a guardar mi privacidad ok pero pues finalmente luego graba cosas que pues no que no pues no que sí y eso es donde la gente que la ha querido mucho nosotros la hemos seguido durante mucho tiempo pues nos hemos desilusionado porque uno tampoco es tonto ¿no? años a ver ya Valentina Salazar la saludó Albita bienvenida chicas somos poquitas pero en realidad lo que queremos es que les llegue el mensaje ¿sí? Patricia Calleros hola corazón bienvenida a ver vuelvo a ver las mismas Lisette María Valentina ese es el mensaje chicas dejar esto porque mañana mira mañana ella supuestamente dijo que para mañana iba a hacer un directo o un vídeo explicando muchas cosas que que quiere decir que necesita decir ok esperemos y nosotros teníamos dos opciones quedarnos calladas de todo lo que sabemos y sabemos más que todavía no hemos dicho quedarnos calladas y dejar que salga a decir una mentira o salir a decir esto y que mañana ojalá ella acceda a dar respuesta a lo que hemos dicho no no necesitamos que nos no claro claro sé valiente reina y a vivir tu vida disfrutar tu vida si estás con alguien que te ama que te quiere que te hace sentir bonita dichosa hazlo nana hazlo quédate con él disfruta la vida no te desobligues de tus hijitos ahorita dices tú no te importan pero te pueden importar dentro de un año dentro de seis meses la gente empieza a extrañar ok empiezan los recuerdos empiezan muchas cosas quizás tú te decidas un día tener un hijo con este hombre no yo no creo que cuando tú estés alimentando a tu nuevo hijo yo no creo que tú en ningún momento vayas a decir no me importa si los otros no comen claro que no eres un ser humano tus padres son buenas personas que ok vienes de una familia disfuncional tus padres vivió cada uno por su lado y todo pero finalmente y después de tanto que han vivido están juntos tus papás tampoco eran expertos en vida ni los mejores padres ni tenían el título de nosotros no nos equivocamos no todos cometemos errores nana ojalá en lugar de tomarte las cosas a lo mal a lo negativo al drama accedas a comunicarte bonito con tu gente decirles la verdad no vas a ser ni la primera ni la última mujer que un día dijo parí a estos niños pero yo tengo que seguir mi vida porque no es tu único o sea lo tuyo no es un caso único ha pasado muchas veces en la historia del mundo ok y cada quien ha pagado sus consecuencias pero yo creo que lo más valioso es hablar con la verdad ¿por qué? porque tú has expuesto tu vida a toda esta gente y tus seguidoras y la gente que te apoya quieren eso quieren eso aunque tú sí y recuerda nana un hijo es para toda la vida el hombre a feroz lo encontraste a la calle en la calle a tus hijos no a ver Alba María Montejo dice pero Nayeli está casada legalmente en la India o ya me perdí ¿Alba? ¿Ya no está Albita por ahí? Alba hello bueno no sé si me oigan chicas pero chicas nana tendrá que hablar y aclarar muchas cosas ella misma nosotros podemos decirles tanto porque estos días hemos estado en contacto con muchas personas y y nos han llenado de información y nos han cargado de información pero no 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 nos queremos adelantar a nada sabemos que ella ya está hablando de matrimonio ya feroz lo sabe feroz lo ha aceptado está viviendo su duelo sus niños pues tendrán que pasar también por este duelo afortunadamente ha pasado mucho tiempo que ella ya no está de manera física con sus bebés afortunadamente y ustedes saben que el tiempo y esta distancia entre una situación y otra y un momento y otro alivia mucho cura mucho sana mucho lo que nosotras queremos es lo mejor aunque ya nos imaginamos ay me atacan me eso no no nana yo creo que estás en el mejor momento de tu vida estás muy guapa estás más libre estás en tu país puedes inclusive retomar tus estudios yo estoy segura que tus padres te van a apoyar o sea tienes el respaldo de mucha 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 gente ok corazón y pues echarle ganitas a ver a ver si regresa el vita vamos a escuchar los últimos comentarios Valentina uno como madre jamás debe de dejar a sus hijos sí corazón sí Valentina yo sé que hay mamás que aunque sea comiendo una tortilla dura que aunque sea debajo de un puente en México se ve mucho a mamás indígenas que traen a dos niños cargando y aunque sea en una esquina en un camellón están vendiendo chicles para subsistir y se comparten el taquito que pueden comprar pero desgraciadamente no todo mundo tiene y hay que admitirlo no todas las mujeres tenemos el instinto maternal ni el instinto de sobreprotección o sea eso hay que admitirlo reina que es lo que se ha que es lo 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 que es es lo que 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 es Gracias. 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 Gracias.